Como bien sabemos, cada día hay más vehículos de movilidad personal en nuestras carreteras y en nuestras calles. Al final, es un medio de transporte, por ejemplo, los patinetes eléctricos, muy cómodo y ágil que se puede llevar y guardar en cualquier sitio. Pero eso también ha ocasionado el aumento del uso de este vehículo, que también empieza a haber accidentes y malestares entre conductores, conductoras y peatones. Es por eso que llevamos al pleno el debate para crear una campaña municipal de concienciación, vigilancia e información sobre el adecuado uso de estos patinetes. Una iniciativa que contó con el apoyo de todos los grupos municipales en este consistorio.